El problema es la demostración. ¿Por qué estoy planteando esto? Y a modo de introducción, permítanme señalar algunas cosas. Uno de los, sí, uno de los grandes problemas de la humanidad, y también obviamente del cristianismo, no es que los humanos, los cristianos, confiesen cosas, digan cosas, hablen cosas. El problema es la demostración de eso que ellos dicen. No es tanto hablar el problema, el problema es demostrar lo que se habla. De hecho, el cristianismo o el problema del cristiano tipo no es lo que dice, sino lo que demuestra. No sé si más o menos está claro. No es lo que dice, sino lo que demuestra. Por ejemplo, me estoy acordando de aquel testimonio de una esposa que decía, mi marido me dice que me ama. Ese no es el problema. El problema es que no me lo demuestra. Esto ocurre solamente en mi país. Seguramente esto no ha pasado por acá. Pero el problema, dice ella, no es que... Él me dice que me ama y me lo dice de todas las formas. El asunto es cuando llega el momento de demostrar lo que no me lo demuestra. Entonces, si usted se pone a pensar y a un poco, a investigar un poquito, se va a dar cuenta que este es un problema prácticamente en todos los segmentos de la sociedad. Hablar, pero no demostrar. Confesar, pero no actuar de acuerdo a aquello que uno confiesa. Por eso, de alguna forma, también lo dijimos en esta mañana, la diferencia entre papá y padre. Decir que, bueno, él es el papá, pero no ejerce paternidad. Esto es lo mismo. ¿Qué sé yo? Estoy recordando aquí el testimonio de alguien que por mucho tiempo decía, somos una familia feliz, y se mostraban como una familia feliz. Y de pronto llegó el día que se estaban separando. Entonces, uno dice, bah, pero eran felices. Es que el problema no es decir, el problema es, en todo caso, demostrar. Tan fuerte es esto, que por allá donde yo vivo, supongo que aquí también está esa especie de dicho. De hecho, aclaro, no está en la Biblia, por favor. Pero dice así, entre el dicho y el hecho, también llegó por acá ese versículo de Biblia con B de B corta. Entonces, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Fíjese qué fuerte es este problema entre nosotros, que hasta la misma sociedad ha producido una especie de frase o de frase de sabiduría. Para llegar a decir que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, es que el dolor que sufrimos como ciudadanos, como seres humanos, es este. La gente tiene la costumbre de hablar, de hablar, de hablar, pero de no demostrar en términos prácticos aquello que está hablando. Entonces, fíjese que en la escritura, inclusive, se hace referencia a este problema, al punto de que hay un pasaje allí que establece, de hecho lo dice Santiago, allá por el capítulo 2, versículo 18 al 20, y dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen, y cuando creen, tiemblan. Ahora, uno de los incidentes más dramáticos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ver ese día cuando el Señor va por un sector, va caminando en una geografía de aquel tiempo, y dice la escritura que sale a su encuentro un hombre que estaba endemoniado. ¿Bien? Y me interesa mucho ese diálogo que se produjo allí, porque cuando el Señor se presenta, viene este Señor endemoniado, y el demonio, los demonios que estaban adentro, le gritaban, miren qué interesante lo que le gritaron. Diciendo, ¿por qué has venido antes de tiempo? Uno. Dos. Has venido a atormentarnos. Tres. Sabemos quién eres. Los demonios están diciendo, sabemos quién eres. Y más todavía, le piden permiso al Señor, para que no los expulse y los envíe a cualquier lugar, sino por lo menos, y ahí había una pobre manada de cerdos que iba pasando, pidieron ahí y se metieron adentro de los cerdos. ¿Se acuerda ese incidente? Pero lo que me interesa trabajar con ustedes es que los demonios le hablaron a Cristo y le dijeron tres o cuatro cosas muy contundentes. Una, porque viniste. Dos, viniste a atormentarnos. Tres, sabemos quién eres. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, cuando el demonio se pone frente a Jesucristo, ellos ya saben quién es Jesucristo. Saben que no es ni un papa, ni un pastor, ni un evangelista, ni una autoridad religiosa. Saben que no es un presidente, que no es un primer ministro. Saben que no solo es el Hijo de Dios, saben que Cristo es el mismo Dios. O sea, los demonios lo creen. ¿Están conmigo, por favor? Los demonios lo creen. Si usted pensaba lo contrario, mire lo que dice la Escritura. Los demonios creen que Cristo es quien Cristo dice ser. Y ellos no solo creen, sino que agregan algo más. Y lo que agregan es que creen y luego por creer tiemblan. Es decir, saben quién está frente a ellos. Ahora, pensándolo así, nosotros los cristianos también creemos. ¿Cuántos están aquí? Los demonios creen y tiemblan. He visto que los cristianos creen, pero no todos tiemblan. ¿Me explico? Es decir, para demasiados cristianos, por lo menos demasiados para mi gusto, Cristo sigue estando a la altura de los muebles de la casa, de un cuadro, de un crucifijo, de un himno, de un himnario, de un teclado, de un templo, de un programa, Cristo, de una ofrenda, de un dinero, de un trabajo, de un tiempo, no tengo tiempo, si tengo tiempo. Es decir, los cristianos, por regla general en las iglesias, creemos en Cristo, pero no temblamos. ¿Qué significa creer y temblar? Temblar es la reacción de mi organismo al solo momento de saber quién es el que está frente a mí. Los demonios, eso, ellos, ciertamente, ellos lo saben. Ahora, el problema no es que no crean, el problema es que los demonios creen, tiemblan, pero no viven de acuerdo a lo que Cristo plantea. No demuestran en términos prácticos, porque en la práctica siguen haciendo endemoniados, siguen haciendo sus diabluras. O sea, de nada sirve que crean, si no van a demostrarlo en términos reales, prácticos, visibles. Entonces, si esto, por si esto no fuera suficiente información, quiero, no sé, invadir los de textos bíblicos, aunque no es mi estilo, pero quiero reforzar precisamente esto, este pensamiento de la Escritura. Por ejemplo, Juan, primero de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice, El que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De nuevo, el que dice, todo el mundo dice. Usted puede decir, soy cristiano, soy bautizado, hablo en lengua, hablo en inglés, hablo en argentino, hablo en chino, soy un arcángel, soy, bueno, lo que usted quiera decir, puede decirlo. El que dice, y aquí Juan lo plantea, ah, yo conozco a Dios. ¿Quién no? Todo el mundo dice que conoce a Dios, pero si no guarda sus mandamientos, el problema es la demostración, el problema no es decir, el problema es demostrar. Porque si yo digo, yo conozco a Dios, ¿cómo demuestro al mundo de que mi verdad, o lo que yo afirmo es verdad, que yo conozco a Dios, tengo que guardar sus mandamientos? Guardar aquí es respetar, obedecer, poner en práctica sus mandamientos. Pero si yo no pongo en mi vida, en práctica sus mandamientos, entonces no es verdad que yo le conozco. Y si yo no le conozco, entonces no estoy diciendo verdad. Y si no estoy diciendo verdad, entonces soy mentiroso. Pero voy a la iglesia, mentiroso. Pero ocupo un lugar en un ministerio, mentiroso. O sea, Dios mío, gracias que no lo estoy diciendo yo. Si a usted no le gusta esto, véalo a Juan que escribió este libro. Pero esto es lo que dice la Biblia. Porque el problema no es lo que se dice, el problema es que no se lo demuestra. ¿Bien? Como si fuera insuficiente la información, vamos con una más. En el mismo texto, primera de Juan, capítulo 2, ahora el versículo 6 dice, el que dice, el que dice que permanece en él, no hay problema que diga que permanece en él. El tema es que lo demuestre. Como lo demuestra, tiene que andar como él anduvo. Si un cristiano dice, yo permanezco en él, pero anda como el cristiano quiere, según lo que se le ocurre a ese lunes de la mañana, hace lo que se le ocurre el próximo sábado, y vive pa'l diablo, definitivamente no es verdad lo que acaba de decir. Porque damas y caballeros, el problema no es confesar. El problema es que no demostramos lo que confesamos. Y un texto más, como para arruinarles la noche, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, hay quienes me dicen Señor, 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 perfecto, pero no todo el que dice Señor, Señor, escuche esto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Si yo quiero, puedo decir Señor, 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 y gritar Señor, 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 pero el decir Señor, Señor, y nada más, o cuidado, porque puede ser que yo no entre en el cielo, dice el texto. ¿Y por qué ocurriría eso? Porque no hago la voluntad del Padre, que está en los cielos. Ok, muy bien, vamos a echar un manto de piedad, en esto ahora. Hasta aquí me van siguiendo, por favor, porque yo de alguna forma trato siempre de enseñar algo, porque me parece que si yo lo entiendo, lo puedo practicar mejor. Entonces, lo que tenemos acá es que la Biblia tiene esta postura, esta posición, bien, la Biblia no aplaude, no avala, no alienta eso de que digo que soy cristiano, digo que conozco a Dios, digo que permanezco en Él, y yo no lo demuestro en términos prácticos. La Biblia condena eso, no le gusta eso. No solo a la Biblia, a cualquier mortal no le agrada que le muestren dos caras, ¿verdad que no? Entonces, teniendo en cuenta esto, está claro entonces, que el problema no es decir, no es confesar, sino porque el problema es demostrar. Y cuando eso ocurre en la vida de la iglesia, eso atrasa la misión de la iglesia, eso complica el trabajo de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia sufre de cristianos que dicen, sí pastora, cuente conmigo, ahí voy a estar, lo dice, ¿quién de todo el mundo dice que va a estar? El problema es que cuando tiene que estar, no está. Entonces, que entre el dicho y el hecho, a veces hay muchos trechos. Me divierto en el ministerio, porque hay muchos que me han dicho, pastor, lo quiero, oh, como lo quiero, y de pronto, ¿qué hace en otra iglesia? Resulta que me quiere, no es problema decir que te quiero, que te aprecio, que te amo, el problema es demostrarlo. Entonces, la razón, la razón de este problema, me voy poniendo viejo y me voy poniendo investigador, porque quiero saber por qué ahí ocurren algunas cosas. Y una es esta, ¿por qué los cristianos dicen y no hacen lo que dicen? ¿Cuál será la razón? ¿De dónde viene la causa? ¿Bien? ¿Qué es lo que fomenta en todo caso esto? Y lo primero que me doy cuenta es que la razón no está en el infierno, no es un demonio. Yo soy de los que creen que somos los que, a ver, ni el diablo sabe que tiene los demonios que nosotros decimos que él tiene. Es más, y me atrevo a más a decir que ni el diablo sabe que sus demonios se llaman como nosotros le decimos que se llaman. Es que somos tan ocurrentes, tenemos tantas ocurrencias a la hora de encontrar una excusa, no tenemos temor de irnos directo al mismo infierno y agarrar a un pobre demonio desocupado y echarle la culpa. Y echarle la culpa. Yo creo que somos así, somos así. Entonces, no me cree, no sé si se ríen de mí o de lo que estoy diciendo, pero el punto es que hay matrimonios en mi país que tienen peleas entre ellos y no se arreglan, y no arreglan la diferencia, y no la arreglan. ¿Sabe cuántos de ellos han dicho no nos habrán echado una maldición? No habrá sido un demonio que pasó por casa e hizo de sus diabluras, por eso tenemos este problema. ¿Sabe qué? Si aprenden a relacionarse, se acabó el demonio. Vino un hermano, me dijo un día, pastor, ¡ah, ah, ah, ah! ¿Qué? Digo, ¡ah, saquete la mano en la boca! No entiendo que me dicen, ¡ah, muela, la muela! ¡Ah, muela! Sí, ¡reprenda, pastor, ¡reprenda! Decía, ¡reprenda! ¿Que reprenda qué? ¡Emuela, el dolor de muela! Y yo digo, ¡bu, andá al dentista! Y ahí aprendí que hay demonios molares. O sea, se te meten ahí en la, y te hacen así para que te duela. O sea, fue al dentista y murió el demonio. Se acabó. Entonces, el problema de decir y de no demostrar, damas y caballeros, no está en el infierno, no viene de allí, en el sentido de que lo produce una entidad de allí. La razón de este problema está en el cristiano, que no está endemoniado, solo no está informado. No está endemoniado, solo está desinformado. no tiene la información acerca de cómo tiene que pensar para entonces, cómo es que tiene que hablar para entonces, qué tiene que decidir para entonces, qué es lo que tiene que hacer. Así que, dejen paz a los pobres demonios que ya bastante complicada tienen su eternidad para pasarla lejos de Dios para siempre. el problema no está en el infierno, el problema está en usted, el problema está en mí, que no, no me quiero informar acerca de que si soy cristiano hay una sola forma de pensar para poder decidir correctamente, para entonces poder actuar correctamente. Así que, confesar, confesar y demostrar es un proceso, un proceso que el apóstol Pablo va a presentar en cinco partes vitales. Yo voy a, por lo menos, plantearle en esta noche dos de ellas porque el tiempo no nos va a dar y posiblemente continuemos con esto el día de mañana. Sí, vamos a continuar con esto el día de mañana. Así que, si no viene mañana, se lo perdió y busque al demonio que se lo impidió. Entonces, confesar y demostrar es un proceso. Por lo menos, dos de esas partes vitales quiero trabajar con ustedes en esta noche. Para confesar y para demostrar, versículo 12, por favor. Vamos de nuevo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Para confesar y para demostrar, número uno, se debe hacer de la obediencia plena, permanente y personal un estilo de vida. De nuevo, para confesar y demostrar, se debe hacer de la obediencia plena, permanente, personal, una forma de vida. Pablo dice, por tanto, amados míos, escuche esto, está tremendo. Como siempre habéis obedecido. De nuevo, como siempre habéis obedecido. Parece que está hablando de ustedes. Como siempre habéis obedecido. ¿Cuántas veces obedecieron los hermanos de Filipo? Siempre. Yo no sé si es una broma del apóstol, pero está reconociendo que los de Filipo siempre obedecieron. Es decir, hicieron de la obediencia su forma de vivir, su estilo de vida. Transformaron y convirtieron a la obediencia como elemento vital de su ADN espiritual. Uno de los problemas de los cristianos modernos es que obedecen hoy, desobedecen mañana, obedecen un mes y desobedecen seis. Por eso usted tiene un cristianismo que se consagra hoy, el día domingo, se llora todo, se inunda el altar de tanta lágrima y el lunes se desconsagran. Entonces, si vuelven otra vez a consagrarse en otro tiempo, es una muy mala costumbre. Yo, pastor, ya lo sé esto. Es una muy mala costumbre que tenemos nosotros. O sea, hacemos de la obediencia una experiencia parcial, no es un estilo de vida. Es que uno pregunta, ¿y por qué será esto, pastor? Diga, ¿por qué será, pastor? Porque el problema del ser humano desde el mismo momento de la creación es la obediencia. El problema del ser humano es la obediencia. Al ser humano no le gusta obedecer. Esta mañana pregunté si habían humanos, habían siete más o menos. ¿Habrá alguno más hoy, por favor? Ah, tenemos otro. Vamos, siguen invadiéndonos los marcianos. Entonces, el problema del ser humano es la obediencia. Al ser humano no le gusta obedecer. A usted no le gusta obedecer. No nos gusta ajustarnos a una regla. No nos gusta honrar una orden. menos nos gusta honrar al que da una orden. De hecho, la figura del rebelde surge precisamente de alguien que no le gusta ajustarse a un orden. No le gusta ajustarse a una disciplina. Por eso es un rebelde. Por eso resistimos la autoridad y hasta nos burlamos de ella. Mire, hace un tiempo fui con mis hijos al estadio. Me gusta el fútbol, el soccer y tanto peco y voy y miro. Entonces, entramos, nos sentamos en las tribunas y eso estaba repleto. Aparte, era un partido donde era morir o morir. O era ganar o vivir, una cosa así. Porque si empatábamos, quedábamos fuera de liga. Si perdíamos, descendíamos al abismo, no a la seta y de ahí para abajo. O sea que había que o ganar o ganar. Y eran como 10.000 almas que estaban ahí. Entonces, era un hervidero de gente. Entonces, sentado ahí, observando, mirando y de pronto anuncian que inicia el partido y para usted que es futbolero como nosotros en Argentina, salen desde la boca del túnel, salen cuatro hombres vestidos con una playera, le llaman aquí, amarilla. Creo que le llaman así, una amarilla. Era amarilla. Eran los cuatro, el árbitro principal, los dos que le secundan y el otro árbitro de línea. Cuando aparecen los cuatro en el césped del estadio, todos empezaron a aplaudir, todos se pusieron de pie para honrarlos. Entonces, ¡oh! ¡qué lindos los árbitros! ¿Verdad que no? Lo primero que se escuchó fue ¡uh! Lo segundo ¡shhh! Y lo tercero de todos los cuatro puntos del estadio comenzaron a recordarle todo el árbol genealógico a los señores árbitros. ¿Están aquí? ¿Y saben lo interesante? Todavía ni había empezado el partido. Todavía no habían ni cometido un error de árbitro como para justificar decirle las cosas que se le dijeron. ¿Por qué le empezaron a gritar todas las barbaridades que les gritaron? Porque al ser humano no le gusta la autoridad ni mucho menos quien la representa. eso que ocurre allá afuera lamento decirlo también ocurre por aquí adentro. No nos gusta la autoridad. Mire, mire, escuche esto no conozco un hijo que se vaya de la casa por abundancia de cosas. Si usted lo conoce me lo presenta y lo hago un santo mire no conozco un hijo que se vaya de una casa porque tiene demasiadas cosas. Papá, me voy de mi casa. ¿Pero por qué se va? Porque yo no puedo tener tres BMW para un lunes no más. No me gusta tener tantas tenis. Tengo esto de seguro médico por 14 vidas eternas. No me gusta comer y una mesa para mí solo. Tengo una piscina solo para mí. Tengo una habitación. Tengo 14 leds uno por cada día multiplicado por una quincena. No hay un hijo que se vaya por abundancia de cosas. Otra. No conozco un hijo que se vaya de la casa y que ahora sea astronauta. No conozco un hijo que se va de la casa y que ahora sea bioquímico, que ahora sea una persona que se certifica en algo. La mayoría de los hijos que conozco de los 14 años, 15 años, 13 años, a los 21, 22 años que se van de la casa, de 10 que se van precisamente se van por cuestiones de rebeldía. No le gusta la autoridad. Ya soy grande para que mi viejo me ande diciendo a qué hora tengo que volver. Mi madre me tiene harto, me tiene así, estoy así con las orejas escuchándola y los sermones de la vieja me tiene harto. Yo quiero tener mis amigos pero me miran quién es ese y quién es esa. Levántese, estudia compañero, tenés un examen mañana, no va a ir al colegio hoy, ¿por qué no va a trabajar? Estoy harto, me tienen, es insoportable vivir en esa dictadura de la casa. Entonces, y cuando se van, ¿sabe qué? Empiezan a hacer todo lo que ellos dicen le prohíben en casa hacer y se junta con un amigo y otro amigote y los tres amigotes tienen 14 amigotes más y salen los días sábados y los viernes y transforman el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en un sábado. Todos los días de la semana es un sábado, andan de parranda aquí y de parranda allá. De pronto le ofrecen y hacen y después hasta los 22 años tienen arruinadas sus vidas. Están viviendo la libertad que los padres le prohíben y se van porque no les gusta la autoridad y quienes la representan. Señoras y señores, la desobediencia es el arma del diablo camuflada como derecho personal quizás la más efectiva que opera en la iglesia y en toda la sociedad en su conjunto. Se confunde obediencia con sometimiento injusto al que la practica y dictadura atroz del que la exige. Señoras y señores, sin obediencia a los principios de Dios, Dios mismo no puede garantizar que hayan bendiciones. Somos los únicos mortales que pretendemos vivir según nuestros propios deseos y nuestra propia carnalidad y encima tener la temeridad de esperar que Dios nos bendiga. No queremos obedecer sus mandamientos y queremos que Dios bendiga como si lo hubiéramos obedecido. Sin obediencia a las demandas de Dios que es el creador de la vida y de todo lo que la vida es no se pueden obtener los resultados garantizados para esas bendiciones. Hay una asociación de fe y obediencia y obediencia y fe. Allá en Lucas capítulo 7 apareció un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo le planteó a Cristo que pudiera venir que fuera y que hiciera lo que solamente Cristo podía hacer. Pero cuando Cristo dice puedo ir a ver a tu siervo el centurión dijo no, 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 no no vengas yo sé quién eres quieres que alguien que está en autoridad yo estoy en autoridad yo le digo a un soldado ven y viene haz y lo hace entonces le plantea y dice por favor señor envía la palabra no hace ni falta que vayas solo da la orden desde aquí aunque esté a tres kilómetros y va a ocurrir eso y Cristo dice wow jamás he visto tanta fe en Israel el hombre tiene un concepto resuelto de autoridad y de obediencia a la autoridad y para Cristo obedecer a la autoridad no es nada más ni nada menos que una expresión de la fe del que dice tenerla yo no puedo decir que tengo fe y ser un desobediente yo no puedo decir que tengo fe y desobedecer a mis padres desobedecer la autoridad establecida por el gobierno yo no puedo decir que tengo fe y deshonrar la autoridad y reírme de ella yo no puedo decir que tengo fe y no obedecer la orden de mi pastor de mi pastora es que no nos gusta la palabra orden no nos gusta la palabra obediencia pero sin obediencia no hay bendición yo no puedo pasar el semáforo en rojo y hay una patrulla del otro lado que me quiere hacer la multa y decir ay me equivoqué perdón no señor rojo es pare amarillo cuidado y verde adelante entonces si yo hago lo que debo hacer tengo el aplauso de la sociedad pero si yo no obedezco los patrones los órdenes los mandamientos de la sociedad la sociedad misma me juzga y me condena y eso porque no lo inventó un gobierno eso está en la palabra del señor obedece a Dios y Dios te va a bendecir desobedece a Dios y ten cuidado con quejarte de él porque no bendiga Dios es un Dios de principios vamos a sacar el pensamiento mágico de nuestra cabeza Dios no es un viejito papá noelesco san san nicolás esto Dios no es un abuelo con anteojos y pelo blanco gordo insoportable no 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 Dios no es una figura un entretenimiento humano Dios es Dios y no va a bajar a mi desobediencia me va a ordenar que yo viva de acuerdo a sus principios la obediencia aleluya entonces la obediencia es una manifestación netamente cristiana que elabora como un ADN que posibilita que se manifieste en público y en privado cuando me ven y cuando no me ven mire lo que dice el apóstol amados hermanos a los de Filipo como siempre habéis obedecido por favor lea bien ese texto como siempre habéis obedecido y mire lo que dice no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia estos hermanos de Filipo están al revés de la vida ¿por qué? porque lo habitual es que uno obedezca en presencia de la autoridad y que desobedezca en ausencia de ella en mi país hay un espectáculo a veces en las esquinas que hay cuatro seis empleados municipales cinco hacen nada uno tiene la pala y el otro mira o hace algo como para que si viene el jefe a trabajar inmediatamente por eso surgió otro dicho popular en mi país que dice que cuando el gato no está llegó también ese texto bíblico con B corta aquí los ratones bailan entonces Pablo está planteando algo lo habitual afuera es que si está mi jefe entonces en presencia del jefe yo voy a hacer lo que tengo que hacer si se va el jefe me agarra un espíritu de tranquilidad y cuando vuelve el jefe vuelvo otra vez a trabajar para que me vea pero si se va en ausencia de él ya no obedezco lo que tengo que hacer Pablo le dice a los de Filip ustedes son increíbles ¿por qué? porque ahora en mi presencia en mi presencia obedecen y lo mejor de todo esto es que cuando yo me voy siguen obedeciendo ¿por qué? porque han hecho de obedecer su estilo de vida nosotros tenemos una perra así gigantesca ella cree que es camello pero no es perra es grande cuando cuando yo estoy la perra es perra estoy tremendo con mi descubrimiento es perra o sea me ve y saca medio metro de lengua y mueve su corta cola y se me tira encima te tira al piso es inmenso animal ahora no hay una cámara oculta en el patio del fondo de casa para filmar a la perra cuando yo no estoy porque si fuera como lo hacemos nosotros cuando yo no estoy la perra cuando se produce mi ausencia la cámara debería mostrar que empieza empieza a rugir como león o empieza a maullar como un gato o empieza a gritar como un como un como un gallo si esa perra mía cuando estoy es perra y cuando no es gallo tiene un problema en la cabeza si o no si el cristiano cuando está el pastor es cristiano y cuando no está el pastor es gallo no sé dónde pero en algún lugar tiene un problema y eso afecta la misión pastora porque nosotros nos esforzamos en predicar acá pero la predicación de todos los días es usted soy yo viviendo allá afuera y allí afuera ven el dicho y les cuesta ver el hecho entonces los de Filipo son todo el tiempo obedientes porque lo llegaron a ser parte de su estilo de vida bendito sea el señor entonces esto hace que aprendamos que aquí hay algo fundamental visité un país en Sudamérica me honraron una iglesia inmensa tengo unas 45 mil miembros más o menos mi ciudad tiene 90 mil ya es lo más para que lo sepa casi la mitad de mi ciudad es la membresía de esta iglesia así que fueron por mí al aeropuerto me trajeron a mi hospedaje me presentaron a un muchacho no sé por 20 años por toda cuenta y el muchacho da un paso adelante se me presenta y me dice pastor Néstor Omar Herrera un placer y un honor recibirle nosotros como ministerio he sido asignado a tu cuidado lo que dure su estadía esto significa y yo lo estaba mirando esto significa que lo que usted necesite yo haré lo imposible para dárselo cuando si usted necesita lo que sea o si me necesita de mi para algo yo voy a estar ahí entonces llegamos al hotel y cuando me voy veo que él se va a acomodar para quedarse y le digo pero puede ir puede ir no, no, no yo estoy para servirle se organizaba hasta para pasar la noche ahí ok al otro día me vuelven a llevar y él se sienta al lado mío porque era casi mi sombra bien, de pronto fui, había un momento fui al baño y ahí venía él yo digo con esta batalla puedo yo solo entonces la y me liberé un segundo de él íbamos en el auto y le pregunté y le digo son muchos miembros en esta iglesia si pastor es más digo ¿cómo hacen para atender toda esta iglesia? que son miles y él dice bueno somos como seis mil ujieres seis mil servidores seis mil servidores y me salió la pregunta bien a lo argentino ¿y cómo hacen seis mil servidores y no se matan entre ustedes? es una referencia que significa que hay a veces hay desacuerdo entre cuatro ujieres hay 15 y se arma un escándalo así seis mil ¿cómo hacen para para hacer su trabajo? y él me dice ah muy simple muy simple hacemos lo que nos ordenan solo hacemos lo que nos ordenan pero eso te lo dijo tu pastor no eso es un criterio del ministerio aunque yo todavía no conozco mi pastor ah y aparte esto lo hacemos por la presencia de Dios en nuestras vidas 20 años yo le dije al chofer pare acá déjeme me voy caminando porque yo tengo 60 y es un problema ¿están aquí? o sea no importa quien esté lo que importa es que yo haga lo que me dijeron que tengo que hacer entonces eso aplica a nivel del ministerio aquí si usted tiene que barrer pues barra y de hecho si no está la autoridad no se acuesta a dormir una siesta acá barra eso dice que hizo de eso de la obediencia a su estilo de vida ahora si salimos del mero trabajo ministerial y nos vamos a cualquier orden de la vida en el trabajo usted tiene un empleo bueno le pagan por trabajar lo que le digan haga en tanto no representa un abuso en el matrimonio es decir el matrimonio es una institución creada por Dios donde solo se permiten dos personas uno de ellos sexo masculino o sea hombre otro de ellos sexo femenino o sea mujer y esto es una una fidelidad para toda la vida obedezca eso porque hay otros que están con Rosita su esposa y andan con Juanita la pistolera allá los fines de semana y después viene y dice oh señor bendice esto what obediencia así entonces se debe hacer de la obediencia plena integral personal intencional una forma de vida la segunda ya se me termina el tiempo versículo 12 segunda parte del versículo 12 dice ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor para confesar y demostrar debo obedecer los principios de Dios los principios de la vida como un estilo de vida uno dos debo ocuparme en construir una relación con Dios una relación con Dios que debe construirse por una decisión personal construir una relación con Dios el apóstol dice ocupaos en vuestra salvación así ocuparse es tener algo o alguien como función es decir la ocupación que tengo pero ocuparse es trabajar dedicarse entregarse consagrarse cuidar atender el apóstol le plantea a los de Filipos ocúpense trabajen dediquense bien consagrense atiendan todo lo concerniente a lo que es la salvación aquí la salvación no es la salvación lisa y llana de que Cristo acepte a Cristo y yo soy salvo aquí la salvación representa toda nuestra vida como cristianos la salvación no solo es el momento en que fui salvado cuando lo acepté la salvación es la vida mía como cristiano que tiene mucho que conozco y tiene mucho que desconozco hay cosas en mi vida de fe que yo sé como son y hay otras cosas que no tengo ni la más mínima idea que hago ante eso no las conozco no trabajo para saberlo no, no, no el consejo del apóstol es exactamente lo otro si usted ya tiene a Cristo y hay cosas que usted todavía no sabe por eso todavía no practica ocúpese trabaje dedíquese en saber cómo son exactamente esas cosas por eso todo indica que no es acepto a Cristo y ya hay algo más y mucho de ese algo más va a depender directamente de mi decisión de mi decisión de mi decisión y me quedé como repitiendo de mi decisión no de tu decisión saber más de Cristo va a depender de mi decisión de ocuparme o de trabajar en lo que la vida cristiana es lo que la vida me exige lo que el Señor me ofrece si yo lo cumplo mire de diez de ustedes de diez de ustedes aquí en esta noche solo uno a dos de ustedes escuche esto de diez de aquí hay aquí de diez solo uno a dos de ustedes volverán a sus casas en esta noche a revisar las notas a profundizar lo que han escuchado a tomar decisiones para desarrollarse más en esto y es precisamente esa conducta lo que le va a potenciar el desarrollo y el crecimiento de su fe de diez de ustedes solo uno o dos volverán a sus casas a que a profundizar en esto a ocuparse la palabra que recibieron y ahora usted dirá y por qué dice eso pastor que de diez solamente uno a dos porque de aquí hay siete a ocho de ustedes que no toman nota ¿y cómo se dio cuenta? los estoy mirando algunos digo abra la Biblia tiene la Biblia y no la abren algunos a menos que usted confíe en su memoria si usted confía en su memoria le no sé lo felicito ¿y sabe qué hacen otro? ah no entonces como tenemos la pereza viajando nuestra sangre lo que hacemos es el otro ah no entonces voy a escuchar después compresidí y después cuando lo compres es que está caro entonces no nos ocupamos personalmente de eso algunos cristianos son como la estatua de un santo están siempre en un mismo lugar no crecen ¿sabe qué? se crece preguntando se llega preguntando se llega queriendo llegar queriendo ocuparse la Biblia mis hermanos no es simplemente la impresión de hojas preciosas hay revelaciones allí que no me las tiene por qué venir a enseñar nadie a menos que yo no quiera aprender y esto no significa que no tengamos un maestro porque como iglesia puedo ofrecer toda una tanda de maestros pero si alguien no quiere aprender pues aunque el maestro sea de lo mejor no habrá aprendizaje entonces es necesario que como ocurre allí en la escuela afuera hay una maestra que da una materia y un contenido y después da deberes para la casa ¿sí o no? y los niños oh más deberes para la casa es que te tiene que ocuparse porque no no vendrá otro a reemplazar tu responsabilidad uno necesita entender esto ¿qué significa esa palabra? ¿por qué creo en lo que creo? ¿qué implicancias tiene la doctrina? ¿qué más hay para mí? por eso a mí me ha servido mucho y por eso me detengo las palabras de la escritura porque a ver todos pongan su mano ahora acá frente a los ojos vamos sea obediente ahí está ahí ah pues te la iba a subir yo muy bien mire acá baje su mano despacito bájela bájela levante la cabecita y mire así mire así detrás algunos se están mirando la mano mire mire detrás de la mano ¿lo ve? si quiere baje la mano lo hacemos de otra forma yo estoy acá pero no sé qué hay ahí abajo ¿me mira? no sé qué hay ahí abajo entonces el vago perezoso y aún con vestido espiritual dirá señor revelame qué hay ahí abajo señor dile a la pastora que ella me diga a mí exactamente qué es lo que hay ahí abajo señor que ahora subiendo al carro pase el hermano Roberto Juan y con confirmación de la hermana Rosita que me digan hijo cuando tú preguntaste lo que había ahí abajo lo que hay abajo es ese es el ejercicio del que no le gusta ocuparse las cosas entonces el que no se ocupa de las cosas se transforma en la ocupación de otro ahora señor revelame lo que hay ahí abajo mire ahórrese una oración de un paso adelante de un pasito adelante estire las patitas y ya está entonces Cristo me salvó hay algo más sí bueno alguien que venga me lo diga perfecto la iglesia te dará sus maestros pero yo soy el que tengo que estirar las patitas y ver que más hay detrás de esa palabra eso que es ocuparse en mi vida o en la vida cristiana saberlo es mi deber entenderlo mi beneficio practicarlo mi crecimiento replay aunque usted no lo crea como como ya voy por arriba de los 30 años de pastor